Que a la luz del sol puedo ver y así no acabecer por tanta felicidad Siento que la luz del sol puedo ver la más hermosa Porque tu amor me da su amor y es feliz en mi corazón Siempre me va a pesar, no me ha quedado tan pesada ni que eras tú Yo que siempre soñé, soy feliz porque tú eres la muchacha que me quiere Porque yo siempre que te veo, quiero que las bodas son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das amor es feliz en mi corazón Es feliz en mi corazón Es feliz en mi corazón Queremos dedicarle una canción muy especial a los novios Muy aparte de la que habíamos quedado Esto es algo de las torturas que se llama Juntos y Felices 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!